Comienza una nueva edición de Cultura Ocio, el podcast del portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión acogemos una doble entrevista con los protagonistas y creadora de Querer, la ficción que llega a Movistar Plus en forma de miniserie de cuatro episodios en los que conoceremos la historia de Miren, una mujer interpretada por Nagore Aramburu que, tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. En primer lugar escucharemos a su protagonista, Nagore Aramburu, junto a la creadora de la serie, a Lauda Ruiz de Azúa y a continuación a Pedro Casablanca e Iván Pellicer, Padre e Hijo en la ficción. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en CulturaOcio.com, ha podido charlar con todos ellos para este capítulo. Ahora he encantado de estar aquí con vosotros, pasando unos minutos hablando de Querer. Lo primero que me gustaría preguntarte a Lauda es que este concepto de consentimiento, que ya de por sí el concepto de consentimiento es algo muy complejo, muy delicado, muy sensible, pero el consentimiento dentro del matrimonio, este tipo de abusos continuados, son algo que incluso más complejo y que nunca se había puesto, o se había puesto muy poco encima de la mesa, ¿no? Sí, realmente a mí una de las cosas que más me atrae del proyecto cuando me llega la propuesta de hablar del tema del consentimiento o del no consentimiento dentro del matrimonio es que yo no recordaba mucha ficción o muchas historias sobre esto, como que era un terreno que estaba todavía por explorar. Y después de haber hecho la serie, tengo la sensación que en parte tiene que ver con que es un terreno donde es más difícil identificar las agresiones sexuales, porque se mezcla el principio de una relación que puede haber sido romántico, con que el agresor de repente es tu pareja, tu marido, tu novio, ¿no? O sea, y creo que eso también puede ser lo que haya hecho que haya menos ficción o que lo estamos explorando ahora, ¿sabes? Siempre ha sido como más difícil de identificar, de contar cómo sucedía eso. De hecho, la serie refleja muy bien, más allá del personaje de Miren, que ahora entraremos, como gente que la quiere, personas que la quieren, como pueden ser sus hijos, que es indefectible que la quieren, eso no lo pone nadie en duda, pero es un tipo de abuso tan soterrado, tan silencioso, que incluso la gente que lo ha visto de cerca durante años lo ha normalizado y lo ve como algo normal, ¿no? Sí, o sea, el viaje de los hijos yo creo que es de los viajes más especiales que hay en la serie, por la manera que acompaña el viaje de Miren y de Inigo, ¿no? Porque el dilema de los hijos es como de su dilema que yo creo, tú puedes acompañar a Miren y a Inigo, ¿no? Su proceso judicial, su proceso familiar, pero yo creo que como hijo o hija se te puede sentir, todo el mundo se puede sentir interpelado en el sentido de qué haría yo, o qué haría yo en esa casa, ¿no? O en un distinto grado de la historia, pero todos hemos podido ver cosas en nuestra casa que nos hemos podido cuestionar y cómo hemos reaccionado, o si no hemos reaccionado, o nos hemos mirado para otro lado, ¿no? Entonces yo creo que ese viaje de los hijos sí que interpelaba mucho, ¿no? Y Nagora, quería entrar ya contigo un poquito en Miren, ¿sentiste más responsabilidad en encarnar a un personaje como este, que es evidente que muchas mujeres que puedan estar viendo la serie se van a sentir identificadas, a lo mejor en toda la historia, sino en ciertos pasajes, ¿se pueden ver reflejadas en situaciones que sufre ella? Sí, sentí responsabilidad al principio, porque era por la historia, más que el personaje, por lo que contábamos, y porque podía, yo sentía que la gente se podía sentir identificada a veces con Miren, pero también con los hijos, con la familia, y sí, pero ha sido un viaje tan honesto y tan de verdad, y estaba también cuidado desde el principio y tan claro cómo se quería hacer y cómo se quería contar, que luego el viaje ha sido fácil y un aprendizaje potente. Me gustaría saber también si el personaje surge de algún caso concreto, de varios casos, ese proceso de documentación que hiciste junto a Dual y junto a Julia, ¿cómo armasteis el personaje y toda la historia? ¿Picasteis de varios sitios? Sí, o sea, bueno, la serie la he co-escrita en su propio espacio de Barcelona y tuvimos una fase como de documentación o investigación donde hablamos con todo tipo de personas que intervienen en ese tipo de procesos judiciales familiares, desde mujeres que habían sido víctimas de ese tipo de violencia sexual, pero también abogadas, psicólogos, jueces, y entonces, claro, la historia de Miren no es la historia de Elena en concreto, pero sí la construimos con muchas de las cosas que se nos contaron y también con muchas de las cosas que se nos contaron que nosotros veíamos que se repetían, ¿no? Una cosa que sí que nos llamó la atención, por ejemplo, dices, ¿no?, a mí una persona te contaba su historia o ibas a un juicio y escuchabas el relato de la víctima y pensabas, bueno, alguien podría pensar que esto como que ocurra, que es muy particular, y luego sin embargo te dabas cuenta de que muchas violencias seguían patrones muy claros y se repetían, pues la violencia económica, la violencia psicológica, la manera en la que se concretaban en la intimidad de esa pareja, se repetían en muchas historias, ¿no? Hay una escena del coche, por ejemplo, esa escena es terriblemente habitual, ¿no? Entonces es verdad que nosotros construimos una historia con lo que nos parecía más, sí, que era más común a todas las historias, ¿no? Sí, sí, destilando el común denominado. Sí, buscando los patrones, ¿no? Eso es claro. Hablando de patrones, me llamó la atención en que, miren, es la víctima, pero es una víctima que desde un primer momento la serie la pone desde una perspectiva activa, la serie arranca prácticamente con ella denunciando, y la vemos, aunque no la vemos sufrir, vemos su dolor, pero también la vemos siempre decidir para adelante. Eso también es importante reflejarlo, esa víctima que va más allá del estereotipo de la víctima que sufre, sino que es activa, que quiere cambiar algo. Claro, yo como directora y como guionista sí que en el momento dado se te planteas como estado retratando a las mujeres víctimas, ¿no? Y había como un relato común y a mí es bastante cliché, ¿no? De, bueno, de casi como algo que sufre, ¿no? Y de ver las estiras de sufrimiento y cierto espectáculo del sufrimiento de las mujeres porque, bueno, porque es impactante de alguien sufrir y, por supuesto, tiene algo de honesto, ¿no? Y de impacto. Pero, claro, solo contar esa parte, porque ese sufrimiento existe, pero solo contar eso me parecía como que era quitarle dimensión al personaje de Miren, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que había mucha vocación desde el guión y también desde el trabajo de interpretación de hacer un personaje con muchas dimensiones, con aristas, con sus luces y sus sombras, pero porque también era una persona, un individuo que se enfrenta a procesos de muchos años que ella tiene que subir de esa montaña, ¿no? Que siempre hablábamos de ella estar subiendo una montaña muy grande y por la que pasan por muchos estados de ánimos distintos, ¿no? Y eso parecía como más humano y más complejo que no simplemente centrarnos en el sufrimiento, ¿no? Que muchas veces resulta muy humano y te apela mucho, pero hay más capas en ello. Y que la elección era muy medida. O sea, el relato empieza cuando esta mujer ya toma una decisión. Eso es, no vemos cuando sufre la situación. Y entonces ya eso marca mucho, porque eso empieza con esa decisión. Entonces, Miren, en eso juega con ventaja con todos los más personajes, porque ella sabe lo que va a hacer y lo que va a pasar. Entonces eso da una dimensión, una potencia. Que si no, verla sufrir las situaciones, ¿no? Como fuesen sutiles. Sí, pero aquí ya presentamos como alguien muy ágil, como que toma la iniciativa. Claro. Lo que pasa también es algo muy interesante porque también inspirado en relatos reales, de mujeres reales, tú tomas la iniciativa, tú denuncias, pero luego, cuando enfrentas a ese proceso, hay momentos de duda. Hay momentos de decir, ¿realmente esto compensa? Hay momentos de tener que enfrentarse igual a la parte de la familia, ¿no? Entonces también se trata de ver... Sí, esa es... Hay una elipsis en un capítulo, no quiero reventar para nada la serie, pero que ves como dices, y esta mujer lleva X años sufriendo todo esto y, en cierto modo, ese proceso de revictimización del que tanto hablamos, que también se plasma en la serie, ¿no? También quería hablar de una de las frases que se dice en la serie, que es la del miedo es invisible, ¿no? ¿Cómo de difícil ha sido plasmar para ti como directora y para ti como actriz eso, ese abuso silencioso, todo ese terror, esos conceptos y sensaciones en pantalla? ¿Cuál fue el tips o cuál fue la premisa desde la que partíais para que eso se vea reflejado? Que se ve, por cierto. Muy bien. Bueno, pues sí que lo intentamos que... Yo creo que ha habido como dos o tres apuestas que yo sentía que eran más arriesgadas, aunque luego quizás cuando veas la serie no lo veas, pero en el momento en que las tomas te parecen más arriesgadas, y una era precisamente no mostrar las agresiones de ningún tipo. Creo que que ensayasteis, he leído por ahí que ensayasteis antes... Sí, ensayamos mucho, pero... No, pero quiero decir, quiero decir, escenas que no iban a... sabíais que no iban a rodar del pasado de la pareja, del pasado de la familia como para formar un... Bueno, ensayamos cosas que ella cuenta en el juicio, la digamos, nosotros hicimos como nuestro ensayo vivencia para que cuando ella lo cuente... Para que tuviera incluso un recuerdo más bien. Bueno, explícalo tú, pero yo creo que a vosotros os ha ido cuando ha habido algo concreto, ¿no? Y ya no funcionaba, me refiero a nivel del... Aquí funcionaba mucho porque empezábamos, por ejemplo, desde el principio, con una familia ya formada y que tenía una vida y una historia ya larga. Entonces, eso había que crear. Luego se tenía que ver. Para que eso se vea, hay que sentirlo. Y para eso hay que trabajar. Entonces, en las improvisaciones trabajábamos mucho en las relaciones, como había sido esa vida pasada. Entonces, luego, en la serie, realmente, Pedro y yo, en la pareja, se nos leen tres secuencias. Pero ahí hay muchísimo trabajo detrás y hubo, pues eso, mucha improvisación sobre cómo vivíamos, cómo... Incluso algún momento como muy doloroso con los hijos, por ejemplo, se hizo como se hizo esa improvisación y luego cuando tú lo cuentas en el juicio, claro, yo recuerdo, para mí como directora, yo lo había visto en los ensayos y la estaba viendo a ella, en el personaje, contarlo y sabía cómo lo estaba contando porque lo habíamos vivido en el ensayo. Y se está... Entonces, yo me los cuento, pero eso sí, luego no está, pero luego se refleja, eso está. Entonces, ese trabajo es muy válido. Hay otra cosa que para reflejar ese miedo, por ejemplo, en las improvisaciones encontramos algo que a Loda siempre cuente, que a mí me ha ido muchísimo, y era... ¿Cómo es la tristeza? Ver cómo esta mujer tiene que estar en tensión, porque no sabe cómo y cuándo va a reaccionar su marido. Aunque nunca llegue esa reacción, nosotras trabajamos el miedo desde ahí, y eso va creciendo con el tiempo. Y en las improvisaciones lo veíamos clarísimo, porque no sabes cuándo va a venir la reacción. Entonces, otra cosa que trabajamos mucho era, miren, siempre está mirando a Íñigo, a ver cuándo reacciona, cómo está, y Íñigo en esta parte de la revelación casi nunca la ve, y eso salía en las improvisaciones. Son detalles que a nosotros luego nos explican muchas cosas, pero eso se ve ese... Sí, es lo que hablábamos, el trabajo que hay detrás es lo que consigue que se vea algo en pantalla que realmente nos está... eso que hablábamos, las cosas invisibles que le tienen que dar. Sí, nos está explicitando, pero ellos lo están sintiendo y se relacionan así, y luego también algo de... para mí era como importante dejar la cámara también para... muchas veces cogía distancia, porque tener las escenas donde se ve, ¿no? como Íñigo ocupa el espacio de una manera que, aunque no haya una versión, yo creo que como espectador tú puedes sentir el miedo de miren. Sí, sí. Hablando de sensaciones, de sentir, lo decíamos antes, el tema de la contención, de la sobriedad, de que lo habéis intentado tratar todo desde un... huyendo de la excidencia, ¿no?, creo, y de la exageración. Era algo muy buscado eso, y os quería preguntar si fue difícil mantener ese tono, es decir, no nos pasaremos aquí que queremos estar en este punto. Sí, era una encuesta... a ver, también desde el principio del proyecto no quería entrar en nada como morboso, no quería hacer como un espectáculo de algo que para mí no tenía nada de espectáculo, ¿no?, sino que era... y también era siempre con vocación de entender mucho lo que pasaban los personajes, ¿no? Y creo que la contención también aparece de una manera natural en el trabajo con ellos, porque hay una cuestión y es... para mí que es como muy central a todos los personajes, que es como la dificultad de contarse. Especialmente quizás con el personaje de Miren, ¿no? Pero todos... o sea, ese momento de... no es tan fácil contarse a ti mismo, o sea, a ti misma que has sido una víctima, no es tan fácil contarlo a los hijos, al mundo, no es tan fácil para los hijos contarse lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando... yo creo que cuando hay algo así de repente, una bomba así en una familia, la gente tienta a contener más que a expandirse, ¿sabes? A vivirlo de buenas a primeras, ¿no? Y esa contención para mí habla de, precisamente, la dificultad de que tenemos que enfrentar algo cuando ocurre algo así en el ámbito familiar. Como que igual no es más fácil jugar la violencia sexual si pasa en la calle a una desconocida, que si pasa en tu casa a alguien que... con tu madre. Y luego las violencias que afectamos, o sea, que normalizamos, o sea, los grados que siempre dices. Es como, ¿no? Cuando pasa en casa es como, esto ha sido tan grave para que explote todo lo que tenemos, todo lo que... Esas reacciones, esas preguntas que dices, ¡guau! Eso, eso, eso es lo que más me ha fascinado a mí, precisamente, de la serie. Os quería preguntar, precisamente, por ahí. Como sociedad creéis que cada vez somos más, no sé si la palabra es, capaces, no sé, de percibir estas violencias invisibles, estas violencias que por tantos años y ansiedades, que se han soportado en tantos hogares, que tantas mujeres han aguantado. Sí. Bueno, mujeres e hijos también, pienso, ¿eh? Sí. Que también es el otro lado de la que habla, al final, también, de cómo ese clima afectivo te afecta también. Sí, de cómo se hereda un patrón. Yo, o sea, yo creo que ahora sí es un momento en el que estamos... Bueno, han pasado, en poco tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? Y yo creo que sí que hay algo como de que nos hemos quitado la venda de los ojos y hemos descubierto que hay un mundo nuevo. Lo que pasa es que estamos intentando todavía entenderlo del todo, ¿no? Pero... Pero yo siento que sí, yo siento que ya no podemos volvernos a poner la venda, ¿no? O sea, ya hemos visto que creíamos que íbamos en un sitio que no era como creíamos, ¿no? Que estábamos dando más cosas de las que creíamos, que... Bueno, sí, y que hay más violencia igual de la que... O que tolerábamos, yo creo más... Porque yo creo que la violencia sí la sentimos. Yo creo que quizás nos estamos dando cuenta de que tolerábamos más violencia de la que creíamos. Gracias. Gracias. Os quería preguntar, para terminar, hemos hablado de la serie H-Preguntas y por encima de la mesa cuestiones, esa gama de grises que te interpela. ¿Con qué reflexión o con qué sensación os gustaría que... o qué conversación os gustaría generar a querer? ¿Con qué sensación os gustaría que se quedara el público después de ver estos cuatro capítulos? Bueno, varias cosas, pero... Me gustaría, por ejemplo, generar preguntas en torno a si podemos acompañar mejor a las víctimas y cómo podemos acompañarlas mejor, una vez que nos damos cuenta de la dificultad de enfrentar algo así. También sobre lo que heredamos a la familia, heredamos cosas de nuestros padres, pero no somos nuestros padres y podemos mirarnos y podemos hablar de ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer a este respecto? Y también de la relación que tenemos con el miedo, cómo el miedo puede condicionar nuestras relaciones y nuestra vida en general. ¿Algora? Sí, no sé, muchas cosas. Es que se habla de tanto también cómo ponemos límites, cómo podemos ser contundentes sin usar la violencia, que yo creo que es un aprendizaje que es lo que nos tenemos que preguntar y que hay que empezar como a investigar. A mí me ha valido mucho, porque lo he vivido en Miren, para entender o intentar comprender más a gente que está pasando estos procesos largos de su violencia continuada o situaciones largas en el tiempo. Eso como realmente, o sea, yo ahora me pregunto cómo podemos dudar de la verdad de alguien que tiene que pasar por todo eso. A mí ahora se me hace más difícil dudar. Y a esa madre, o a ese hijo, o incluso a ese padre, que se puede haber reflejado en alguna de las escenas que muestra la serie o de esas violencias que muestra la serie, tanto como víctima como... ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías al padre o a los hijos? A quien fuera, porque imagino que también habrá hombres que se vean reflejados cuando él acelera el coche, cuando se va dando un portazo, cuando ocupa todo el espacio y dicen, vaya, yo esto lo hago, pero no creía que esto fuera a generar en mi familia lo que realmente... Pero a mí se me han llegado un par de comentarios de hombres de media edad que vieron la serie y de repente tuvieron ese momento de consciencia de decir, yo no era tan consciente, o sea, yo podía ser consciente de mi enfado y de estar como dejándome llevar, pero no era tan consciente de lo que generaba en la otra parte, en la otra persona. Entonces, bueno, también es un poco creer en la capacidad que tenemos para vernos y para entendernos y a realizar lo que sentimos y que en la relación con el otro no podemos dejar de ver al otro. En el momento que dejamos de ver al otro, estamos llenando un buen sitio. Pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. ¡Taxi! ¿Qué pasa? Me he ido de casa. ¿Por? Siento deciros que Miren y yo nos estamos divorciando. Tendrás al tribunal frente a ti y la defensa se sienta al otro lado. A ver, ¿me podéis explicar qué está pasando, por favor? ¡Ama! Entonces, concretamente, ¿qué has puesto en la denuncia? ¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú. Tan difícil es creerme y ya está. Aitor, tan difícil es. Bueno, Iván, Pedro, encantado de estar aquí unos minutos hablando con vosotros de querer. Primero, me gustaría abordar el tema central de la serie porque el concepto de consentimiento, que ya de por sí es algo muy complicado, muy sensible, un tema muy complejo, pero dentro del matrimonio, el asunto de los abusos continuados es algo incluso más complejo. Y, sobre todo, es algo poco explorado tanto en la ficción. ¿Era importante, creéis, ponerlo encima de la mesa? Yo no había oído hablar de este tema, o bueno, sí, quiero decir, pero no como algo tan nuclear dentro de la familia o de ciertos matrimonios o de ciertas relaciones. Entonces, que, bueno, que de pronto surja la idea de hacer, de llevar a la pantalla una historia así y abrir ese, destapar ese melón que todavía quedaba oculto ahí en todos los micromachismos, los comportamientos de violencia que se pueden dar dentro de la convivencia, pues, me parecía, pues, como a todo el mundo, algo muy novedoso, original y que nos va a plantear debate. Dicho esto, me he ejercido, no sé cómo era la pregunta, si es que había preguntas. No, claro, que si era necesario ponerlo encima de la mesa, este tipo de violencia, este tipo de violencia que no se ha explorado tanto en la ficción y que es tan difícil realmente de detectar, aunque lleve soterrada durante años y años en nuestra sociedad. Es tan difícil de detectar que alguien que, evidentemente, quiere a su madre, como es el caso de tu personaje, Iván, no lo ha visto estando dentro de ese... O lo ha normalizado, quizás, es que no se ve, es que se normaliza. Igual no lo ha visto, pero no lo ha normalizado, porque ha crecido en ese ambiente, ¿sabes?, y lo tenía... Pero porque su madre tampoco se lo ha dicho nunca a nadie, ni a nadie, no se lo ha dicho nunca a nadie. Pero porque ella tampoco sabe que, o sea, que eso no tiene que ser así. Es una cosa que está implícita en la sociedad. Hablaba antes con Agore de que esta serie también trata sobre las barreras o los límites que nosotros podemos poner como pareja o como hijos o como padres. ¿Creéis que, como sociedad, cada vez somos más conscientes de esos límites? Estamos como subiendo para bien, no sé si me estoy explicando, para bien el listón de lo que está permitido y de lo que no. ¿Creéis que está habiendo un cambio en ese sentido? O sea, sí, pero es verdad que es un tema muy complicado, porque, por ejemplo, no es lo mismo poner el límite a un desconocido o a alguien que es amigo, que a tu padre, que a alguien pequeño también ha tenido su aprobación y es que te quiera, o a tu madre, ¿sabes? Entonces ahí se te complica mucho más que poner un límite, porque quieres seguir teniendo esa aprobación de él. Sí, yo creo que es un tema muy difícil, muy complejo y, como todos los temas que, con todas estas decisiones o con todas estas nuevas formas de comportarse entre la sociedad, van a ser muy criticadas, van a tener muchas aristas, no va a ser fácil. Aunque las cosas vayan cambiando, como he dicho antes, esta serie que está apuntando a una generación y a unas generaciones que vienen de generaciones, y a una sociedad que, en ese sentido, está muy acostumbrada, que las cosas sean de una manera... Entonces, claro, el tema de poner límites, pues, por supuesto que hay que llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí que va a ser complicado, efectivamente, por el como... Yo qué sé, si de pronto entre dos seres humanos hay una conexión inmediata en una playa y empiezan a darse besos, ¿quién pone el límite ahí? ¿Dónde está el límite? Es que no lo sé, yo no lo sé. Es un tema que me... Porque uno, de pronto, puede haberse sentido... ¿Quién es el primero? ¿Quién empieza antes? ¿Quién toma la iniciativa en una relación sexual? Cosas que se preguntan mucho, y te preguntan mucho también los psicólogos. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién toma la iniciativa? ¿Es el que tiene poder? ¿Es el violento? ¿Quién toma la iniciativa en cuanto a su última relación espontáneamente entre las personas que se acaban de conocer? ¿Hay que sacar los papeles primero, los contratos? ¿Oye, que te apetece comerte la boca? ¿Puedo firmarnos aquí? No, lo que pasa es que nosotros, como hombres, creo que tenemos que ser conscientes de que esta sociedad se ha construido en el patriarcado. Entonces, eso siempre nos ha posicionado desde un sitio de un privilegio. Entonces, cuando tenemos un... Vamos a tener algo con alguien, pues sí que tendríamos que preguntarlo nosotros, sabiendo que nosotros siempre nos hemos relacionado desde ese sitio, porque la mujer siempre ha estado normalizando ciertas actitudes, ¿sabes? Hace de un beso o no sé qué, ¿sabes? Creo que es muy complejo. Sí, sí, eso es lo bueno que tiene esta serie, porque presenta temas muy complejos. Yo me estaba refiriendo a, por ejemplo, yo estaba pensando en que eso ocurriera entre dos hombres. Sí, entre dos hombres, sí. También. Sí, 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 sí. Por acotar un poquito más las preguntas, os quería preguntar por vuestros personajes. Primero, a ti. Pedro, ¿cómo es meterse en la piel de...? ¿Desde dónde te acercas para meterte a un personaje en la piel de un personaje como Íñigo? Que hay momentos que sí, él es el victimario, por así decirlo, pero que él está convencido de que todo lo ha hecho bien y de que todo lo ha hecho desde la protección y el amor a su familia. Es muy complicado llegar a... ¿A qué? ¿A defender eso? No, no sé si a defenderlo, sino a comprenderlo, sabiendo lo que sabes tú que te has leído el guión completo de la serie. Hombre, claro que no, no solamente el guión completo de la serie, sino el guión completo de mi vida. Claro. Lo he visto, lo he visto, sé que existe. Y no solo en el comportamiento de violencia dentro de una pareja, existen muchos comportamientos de poder, de muchos hombres, directores, directores de teatro, directores de cine, empresarios, productores, que actúan de una manera dando por hecho que eso siempre ha sido así. Y aquí nadie me puede desequilibrar mi forma de... o quitarme la tierra abajo de los pies. Yo he actuado siempre así. Quiere decir que no es un comportamiento extraño. No he tenido que interpretar a un, no sé, un torero que come pirañas. Es un señor que ha vivido así siempre, de una familia, de un tipo que gana nueve mil euros al mes, y que va a un club vasco, de Bilbao, donde solo hay hombres, donde las mujeres no entran. Entonces, claro, desde ese punto de vista, ¿cómo interpreto eso? Pues comprendiéndolo. Y que no tiene aparición. Comprendiéndolo. Comprendiéndolo. Y comprendiendo incluso su... su modernidad también, porque es un tipo actual, ¿no? Es un tipo de ahora, ¿no? Es un tipo que de pronto su hijo tiene novio y no le pega una hostia. Entonces, esa es la complejidad de todo, ¿no? Hablaba antes con la directora Ronaldo y me contaba que habíais estado ensayando también escenas propias de la dinámica familiar, sabiendo que no iban a entrar dentro del corte, porque la serie no tiene flashbacks, no muestra algo que... Quería que me... Quería que me hablarais un poquito de todo ese trabajo para dar tejido a ese otro gran personaje de esta serie, que es un personaje así como colectivo, que es la familia, esta familia, ¿no? Bueno, Pedro hizo una revisación de Aspa cuando se conocieron. ¿Ah, sí? Bueno, a la UDA nos hizo acentos de cómo nos conocimos antes de una máquina de café, porque había una máquina de café en la sala de ensayo, o sea que... Una fuente de agua. Sí, sí. Una fuente de agua. Y hacía muy mucho que fuera café. De haber querido café para ir con esa piel, de verdad, con café. Bueno, eso crea efectivamente lo que tú dices, como una red que está por debajo, que realmente supongo que luego se ve, se debe ver en la química que hay entre los sectores. A mí eso me ha ayudado bastante para conocernos entre nosotros. O sea, saber un poco como escucharte, ponerme delante de él, sentirme cómodo. Y también os quería... Pero eso crea una mitología también, que cada director puede tener su forma de trabajar, ¿no? A lo mejor otro puede hacer una fiesta y reunirnos a todos en una fiesta o en una paella, si no vengo en una playa y así lo conocemos, ¿no? Esto crea una especie de mito de que lo que hacemos es muy importante cuando lo que hacemos es un juego. No deja de ser un juego. Estamos jugando a ser. Otra de las cosas que más me llamó la atención de la serie es que está siempre como... Es una serie que apuesta por la sobriedad, por la contención siempre. O sea, hay un par... Creo que tu personaje es uno de los pocos que está ya en un momento dado y que tiene, por así decirlo, algún arreglato. Al final, ¿no? Sí, al final, pero es que no se puede revelar nada de lo de esto. Lo suben al podcast y dicen spoiler. Entonces, os quería preguntar si manteneros en ese tono fue complicado como actores. ¿Fue algo muy buscado? ¿Fue algo que simplemente surgió así? Yo en ningún momento lo que sé. O sea, era una cosa que surgía así también. A la UDA ha creado bastantes dinámicas. Mucho jugar con los silencios. Los silencios son muy importantes en esta serie. Claro, es que hablan, los silencios hablan. Hay unos silencios muy llenos de tensión y de... Bueno, eso es un trabajo previo que luego el director y el montador son los que... Eso es lo que crean ellos. Eso es lo que es el momento, ¿no? Nosotros... Depende de cómo abordes tu trabajo, vas a hacer una cosa o vas a hacer otra. Entonces yo, en el momento en que comprendes la forma de trabajar de ese director, al que te tienes de alguna forma que entregar. Porque hay actores, reconozco que hay actores más conflictivos, que les gusta más discutir las cosas, que les gusta más tal... Yo en ese sentido soy muy vago. Yo prefiero que me digan lo que tengo que hacer y lo hago. Lo dijo algo... Eres muy obediente. Lo dijo como algo raro. Yo lo dijo, tú eres muy obediente. Como si hubiera descubierto una cosa, un ser extraño, ¿no? Pero para mí es más fácil. Trabajo más a gusto. Bueno... A no ser que esté en absoluto de acuerdo con lo que me proponen, ¿no? Y entonces a lo mejor cojo y me voy. Un salgo así medio raro. Y punto. Y me voy y no digo nada. Y ya para terminar, que no os quiero robar más tiempo, me gustaría preguntaros con qué sensación o qué preguntas o qué reflexiones os gustaría que se le dara a la gente después de ver los cuatro capítulos de querer. Oye, eso no te lo corresponde. Porque eso depende de cada vivencia de cada persona. Porque imagino que alguna persona se identificará con el padre por la vivencia de su casa, con la madre, o con ellos mismos siendo padres, o el padre porque también ha sido hijo. O sea, creo que es un pregunta... Y eso es lo bonito que cada uno se va a hacer, pero preguntas totalmente diferentes. Bueno, a mí no... Sí, dentro de lo que dice Iván, no creo que nosotros debamos obligar a nadie a quedarse, o tener la sensación... A mí me gustaría que la gente se quedara... Me gustaría que la gente dijera que en este caso hablaba en esa serie. Claro, yo eso es lo que quiero que... Que se diga y se diga mucho, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero Casablan... Pero Casablan, qué bien. Qué estupendo. Pero bueno, por lo menos en familias que lo estén pasando mal, o en mujeres que lo estén pasando mal, por lo menos que... Que se va un poco de espejo. Esto es como la ratonera de Hamlet, ¿no? En el momento en que Hamlet pone delante de su tío, la historia esta de un tipo que mata a otro con un veneno en la oreja y el otro de pronto... Cae en la realidad, cae y dice, ostia, están hablando de mí. Entonces, qué bueno que muchas parejas... Lo que pasa también, cuando veas eso, dices, están hablando de mí y de un problema que tengo yo, y de un problema que yo tengo que solucionar. Claro que sirve un poco para hacer un clic de decir, uy, pues esto que creíamos que era tan normal, a lo mejor no lo es tanto. Cuando hablaba con la directora, me han llegado muchos mensajes, o algunos mensajes, de hombres de mediana edad que se sienten identificados en ciertas... No en toda la historia que... Contraseries no en todo lo que hacen yo, pero en ciertas conductas o en ciertos tics que tienen en sus parejas o en sus familias y que no sabían que eso podría generar violencia o miedo en el entorno familiar. Por eso a mí esta serie me parece también importante en ese sentido, que puede hacer despertar al espectador porque le interpela realmente. Pues nada, claro. ¿Tú sabes que era el protocolo de cuando dos mujeres van en un coche con un hombre, el hombre debe ir detrás y una de ellas conduce? ¿Eso es un protocolo de vista? Ah, una satácita. ¿Ah, sí? Feminista. No sabía, no sabía yo esto. ¿Pero normalmente lo creáis o lo ponen delante? Bueno, en mi caso no porque tengo ganas, pero odio conducir. Me llevo a mi chica a todas partes. No, yo con el tema del coche estoy así dándole vueltas a ese micromachismo que hay en lo del coche, ¿no? Sí. El hombre siempre conduce, si hay dos mujeres una vez se pone detrás, si una mujer conduciendo la otra se pone detrás y el hombre se pone delante. No. Hombre, si hay dos mujeres, las dos mujeres se ponen delante y el hombre se va detrás. Pero, bueno, son cosas que... A lo seguir, a lo mejor digan, yo delante no me mareo. Claro. Pues muy bien, Pedro Iván. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast. Así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.